Música Buenas noches Barranqueñas y barranqueños gracias por permitirnos estar a esta hora allá en sus casitas por enlace televisión y a todos nuestros oyentes La Voz del Petróleo 1540 Frecuencia M a doña Marta y a Sergio mil gracias a esta hora tenemos la amplificación de los taxistas de nuestra ciudad y la gente que está allá pegada al radio para charlas con Darío hoy un invitado muy especial muy querido también aquí de la casa con Fabio Alonso Hernández Cáceres aquí hay otro Fabio Hernández La Verde, nos estamos con Fabio Alonso Hernández Cáceres Buenas noches Fabio Buenas noches doctor Darío encantado de estar aquí en su programa muy contento y darle un saludo muy especial a esa gran cantidad de personas que siguen este programa tanto por radio como por televisión Fabio Alonso es hijo adoptivo de nuestra ciudad pero viene allá nació en un pueblo muy lindo de Santander Concepción Santander allá en la provincia de García Rovira Málaga allá estuve la oportunidad de estar allá en su querida tierra espectacular ayudamos como Secretario de Agricultura a un poco de hectáreas del Durazno allá el Durazno es espectacular allá en y el frío es rico la gente es muy querida muy amable Fabio lleva 30 años ya estar aquí en Barranca Bermeja ya es barranqueño es pensionado de Ecopetrol pero un dirigente cívico lo hemos invitado como presidente de la acción comunal del corregimiento de Barranca Bermeja que es la meseta de San Rafael entonces vamos a hablar de la meseta pero hablemos un poquito ahí de su tierrita un poquito porque yo sé que usted adora su concesión entonces hablemos de Concepción Santander invitemos a los barranqueños aunque esa la vida si es bastante malita pero no no importa allá la concesión imagínese doctor Darío que si efectivamente yo soy del municipio de Concepción Santander le dicen la concia de cariño estudié con muchas personas en el instituto superior de educación rural en Pamplona y por esas cosas del destino buscando uno trabajo un amigo de aquí de Barranca me dijo que por qué no me venía a trabajar aquí y pase el formulario en Ecopetrol en esa época era muy fácil hicimos el curso en el SENA y tuvimos la fortaleza gracias a Dios de trabajar yo trabajé en la planta de parafina 20 años 5 en servicios industriales de balance y terminé pensionado pero llevo más de 30 años de vivir en Barranca Bermeja pero cuénteme una cosa no se me salió de concesión muy rápido por qué esa tierra para el Durán no es privilegiada es algo curioso en esas tierras quien inició el proceso del cultivo del caucho de perdón del Durán se llama Reinaldo Meneses Quintero y Humberto Meneses son compañeros de estudio mío con Humberto sembramos maíz aquí en la meseta de San Rafael y porque ustedes del destino ellos él se regresó a Concepción y el hermano Reinaldo encontró en Boyacá en un municipio donde él estaba trabajando el clima idéntico al de Concepción y se vino para Concepción y montaron el cultivo con excelentes resultados tanto que hoy entre Reinaldo y Humberto son los mayores cultivadores de Durán y ya se salieron del cultivo del Durán ya lo están procesando los melocotones en Almíbar están vendiendo en Bogotá me decía Reinaldo en días pasados que lo fui a visitar que ya tenían una venta de aproximadamente 50 toneladas semanal eso es una cantidad grande entonces la cuestión es investigar lo que siempre hemos pedido nosotros que cultivos que nosotros no conocemos se adapten a nuestro medio y poder desarrollar más eso lo que nosotros siempre habíamos pensado en días anteriores de hacer con las tierras de Barranca Bermeja porque aquí estamos limitados al plátano a la yuca a los cultivos que tradicionalmente sembramos pero no hemos diversificado porque no hemos encontrado esos apoyos es que allá en su tierra en Concepción yo creo que ya hay por lo menos unas 200 hectáreas sembradas en Durazno nosotros la última vez el proyecto era como para 100 hectáreas y allá son gente con poca tierra y entonces era como por unas 50 familias de media hectárea o hectárea y media y eso y eso funcionó el Durazno es espectacular y aprendieron la cultura Barranca yo lo vi conocido usted trabajando antes de hablar de Guarumo y hablar de la meseta de San Rafael en la fiesta del petróleo usted era el hombre de las carrozas toda la vida doctor Darío a uno eso de estar metido en la dirigencia de algo como que los lleva uno en el corazón y siempre me ha gustado en alguna ocasión la señora Carmen Ruiz de Moncada que fue la fundadora de la fiesta del petróleo me invitó a la fiesta a que hiciera parte de eso y yo no quería ir la verdad porque yo decía que eso de trabajar con las administraciones municipales era complicado y un amigo que trabajaba conmigo Orlando Reyes me llevó engañado a la oficina de doña Carmen y de ahí en adelante continué hasta el punto de llegar a reemplazar a ella en la dirección de la fiesta nacional del petróleo yo trabajé con ellos hasta que celebramos los 50 años es algo que lo lleva uno muy adentro porque lo que se busca con eso es un cambio cultural dentro de la ciudad que haya un sentido de pertenencia en todo aspecto en la parte cultural en la parte industrial agropecuaria en todo y si Barranca Bermeja en el caso mío me ha dado tantas cosas por lo menos me dio la oportunidad de ser un pensionado aquí de Ecopetrol ¿por qué nosotros no revertimos algo de todo eso en pro y en el bienestar de todas las comunidades? yo me acuerdo Fabio Alonso que también nos ayudaron mucho cuando yo estaba en vanguardia liberal hacíamos el reinado interbarrios popular que era el preámbulo la fiesta del petróleo y ahí nos ayudaba mucho también Ecopetrol en las camionetas nos prestaban para hacer las carrozas y ahí ahí fueron muy importante pero mire yo lo traje para hablar de Guarumo de más de Guarumo en la meseta en Rafael pero se nos acabó nuestro primer bloque vamos al primer bloque y al regresar hablaremos ya a lo que vinimos pero era muy importante también hablar de la otra parte de Fabio Alonso Hernández Cáceres su vinculación a la ciudad su llegada como hijo aquí adoptivo en nuestra ciudad ya regresamos aquí en charlas con Darío Cámara de Comercio de Barranca Bermeja forjando desarrollo con Ultrasan Hogar tenemos las mejores marcas del mercado amplias facilidades de pago nuestra experiencia más de 40 años en la ciudad garantizan su compra Ferromateriales del contratista distribuidores y comercializadores para constructores contratistas y público en general materiales para la construcción y artículos de ferretería certificación de calidad ISO 9001 Zona Rosa Comercial Segunda Feria del descuento Zona Rosa Comercial 30 de mayo al 3 de junio Voz del Petróleo de Caracol sintonízala en su frecuencia 1540 AM ahora disfrute su señal en la internet www.emisoralavozdelpetróleo.com donde puedes interactuar a través de foros y consultar las últimas noticias en nuestro blog De regreso en charlas con Darío Voz del Petróleo y aquí en nuestro canal local Enlace Televisión estamos dialogando charlando con Fabio Alonso Hernández Cáceres presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de la Meseta de San Rafael Bueno Fabio entremos allá expliquémosle rápidamente a los barranqueños y a las barranqueñas ¿Qué es el corregimiento de la Meseta de San Rafael? ¿Qué consiste? ¿Cuántas veredas? ¿Y cómo está conformado? Pero antes a todos nuestras amigas y amigos de el corregimiento nuestro abrazo nuestro agradecimiento allá la gente fue conmigo supremamente generosa y a todos un abracito lo llevo en el corazón ellos saben por qué Bueno ¿Cómo es allá la Meseta? La Meseta de San Rafael es el corregimiento por excelencia es el único corregimiento agropecuariamente hablando más adelantado en lo que tiene que ver en el Magdalena Medio En el corregimiento de la Meseta de San Rafael estamos tratando de defender algo que no se está haciendo y que incluso muchos de los entes gubernamentales no han querido entrar en cintura sobre esto y es la defensa de la soberanía alimentaria nosotros muchas veces nos preocupamos mucho por sembrar la palma sembrar el caucho y sembrar algunos otros productos que tienen que ver con la parte de la agroindustria pero allí en la Meseta además porque nosotros analizamos cuáles son los terrenos aptos para poder hacer esto en los terrenos que no son aptos para producir alimentos se está sembrando obviamente la palma y el caucho pero también en el corregimiento de la Meseta de San Rafael hay una influencia muy grande en la ganadería en los pollos en el maíz en los pescados en la yuca en frutales en especies menores que son los que proveen la canasta familiar de todos los ciudadanos tanto de Barranca Bermeja como de Bucurio Alonso demos algunas cifras pongamos en ganadería que tenemos mire nosotros en ganadería actualmente estamos produciendo más de 25 mil novillos y vacas para la digamos para la venta el censo ganadero en los pollos hace 4 años estábamos en 2 millones 700 mil pollos al año al año es bien interesante que la industria avícola ha venido creciendo de una forma alarmante grande ¿por qué? porque han encontrado en la meseta de San Rafael la tranquilidad la mano de obra y sobre todo las condiciones óptimas para hacer este tipo de desarrollo ¿cuántos pollos? 2 millones? nosotros estábamos hace 4 años en 2 millones 700 es muy posible que estemos superando los 5 millones habida cuenta que están llegando muchas empresas y los 5 millones es casi el cercano al 15 o al 16% de la producción de todo el departamento Santander está produciendo entre 25 a 30 millones de pollos al año exactamente en el maíz nosotros teníamos unos cultivos que abarcaban aproximadamente 300 hectáreas la idea nuestra es poder llegar a tener unas 2.000 hectáreas sembradas allá actualmente estamos manejando entre 300 700 lo mismo pasa con la yuca estábamos en 120 hectáreas actualmente podemos estar llegando a los 200 teníamos una producción de más de 30.000 pescados actualmente podemos superar con creces esa cifra y tenemos otra empresa de un zoo criadero que es algo fuera de lo común de babillas las babillas allá estuve con el gobernador y con el señor alcalde anterior este cultivo de babillas este zoo criadero de babillas está destinado más que todo a la exportación pero también al fortalecimiento al cuidado y a la preservación de las babillas porque aquí en nuestro Magdalena Medio es una babilla es como el enemigo de todos nosotros vemos una babilla un tiburón exactamente entonces esto a grandes a grandes rasgos son unas inversiones cuantiosas que se están haciendo obviamente como le decía anteriormente depositado en la confianza pero doctor Darío si nosotros tuviésemos o si estos inversionistas tuvieran un apoyo oficial más fuerte más comprometido que no fuera tan tímido pero vamos por parte Fabio entonces estamos dialogando charlando con Fabio Alonso Hernández presidente de la acción comunal de la meseta de San Rafael podemos afirmar que el corregimiento de la meseta de San Rafael es la despensa agrícola y agropecuaria de Barranca Bermeja indudablemente podemos afirmar con orgullo eso y no solamente de Barranca Bermeja porque nosotros producimos hoyos para todo el país producimos ganado para todo el país se produce leche tenía un amigo que estaba exportando papayas al Canadá entonces listo es la despensa ya dimos dimos las cifras qué hace falta para que la meseta sea más productiva o sea que podamos ampliar esa frontera agrícola ya en la meseta de San Rafael que le pedimos en concreto al municipio Barranca vea doctor Darío no puede existir un polo de desarrollo si dentro de esas comunidades dentro de ese entorno geográfico no visualicemos el proyecto de las vías comunicación entonces las vías de penetración cuántos kilómetros tiene de vía de penetración tiene la meseta hay algo bien curioso el corregimiento de la meseta de San Rafael que podemos entrar por la fortuna o por la vía antes de la parte hacia el 23 y hacia Bogotá hacia Bogotá ese corregimiento nos comunica con el llanito y solamente tenemos 45 kilómetros de una carretera que está hecha de una carretera que se ha sostenido prácticamente por el apoyo de la comunidad pero si nosotros comunicamos la fortuna a través de la meseta con el llanito podríamos estar haciendo un fortalecimiento agropecuario tenaz usted en el programa de ayer tocó algo del turismo y hablaba de hidrosogamoso si nosotros no nos ponemos las pilas a acercar el llanito a hidrosogamoso el llanito puede estar sufriendo las consecuencias porque en hidrosogamoso va a ser un lago de 7000 hectáreas un espejo un espejo de agua de 7000 hectáreas y las personas de turismo con instalaciones modernas de punta y el turista de pronto se nos quede allí y no nos venga a visitar el llanito yo le he dicho a algunos de los líderes del llanito ayúdenos a que de la fortuna atravesando la meseta lleguemos adecuemos la vía nos serviría para el turismo del llanito y sobre todo para fortalecer este reglón económico que se iría a ver aumentado con creces es que muchas veces nosotros no cultivamos por el miedo a la vía estamos con Fabio Alonso Hernández Cáceres el hombre fuerte de la meseta de San Rafael vamos a nuestro segundo corte y a regresar continuamos sobre las actividades y lo que se requiere para que ese polo de desarrollo se siga consolidando ya regresamos con Ultrasan Hogar tenemos las mejores marcas del mercado amplias facilidades de pago nuestra experiencia más de 40 años en la ciudad garantizan su compra ferromateriales del contratista distribuidores y comercializadores para constructores contratistas y público en general materiales para la construcción y artículos de ferretería certificación de calidad ISO 9001 Zona Rosa Comercial segunda feria del descuento Zona Rosa Comercial 30 de mayo al 3 de junio de regreso en charlas con Darío radio voz del petróleo a esta hora nos están escuchando en la voz del petróleo y también a esta hora nos están viendo los amigos y las amigas allá en la casita en enlace televisión estamos con Fabio Alonso Hernández Cáceres bueno Fabio ya en el último segmento para para rematar ya sabemos que todas las bondades todo lo que se lo que se tiene pero aprovechemos para mandar el mensaje a la administración municipal y al gobierno departamental sobre lo que se requiere para consolidar ese polo de desarrollo tan importante en concreto cinco cosas para que requiera el municipio para ese proceso nosotros siempre hemos pensado y hemos creído y hemos sido muy demócratas siempre nos ha gustado participar en esos procesos de la democracia que tiene Colombia creemos mucho en la gestión que tiene ahorita la juventud que está en estos momentos tanto en la gobernación como aquí en el municipio de Barracabermeja yo le envío un mensaje al doctor Elkin Bueno con él he hablado en tres oportunidades lo he invitado cuatro veces a la meseta de San Rafael queremos que como ustedes fueron ellos se den cuenta que existe allí no vamos a hablar nosotros van a hablar las tierras cuando ellos se den cuenta que hay allá seguramente van a cambiar su forma de pensar pero Fabio adelantémosle yo sé que allá va a ir el señor alcalde en eso es muy formal pero adelantémosle una vez para que los asesores señor alcalde que nos están viendo a esta hora y a los que nos están escuchando que le va que le va a pedir la comunidad allá al señor alcalde cuando vaya a visitarla le vamos a pedir primero que todo el mejoramiento de las vías de las vías terciarias la recuperación de la malla yo sé él me dijo que teníamos mil millones de Colombia humanitaria queremos arreglar bien eso ¿qué más? en la parte de educación queremos hacer una educación idónea adecuada que los niños del corregimiento siempre entren a estudiar junto con los niños de la escuela no después de semana sana educación calidad de la educación cobertura también o estamos viendo cobertura ya cobertura mejoramiento de las digamos instalaciones locativas y conectividad conectividad con el internet nosotros teníamos internet tuvimos internet hasta el 12 de enero ¿ya no hay? ya no hay me dicen en la Secretaría de Educación que ya hicieron un nuevo contrato y que lo iban a utilizar posiblemente finalizando febrero pero ya estamos finalizando mayo y no tenemos pero no le dijeron de que año Fabio Aloso hay que preguntar hacer la pregunta bien porque si no le contestan necesitamos que se acuerden quienes son los que producen los alimentos y hagamos un programa de mejoramiento de vivienda rural vivienda rural vivienda rural en la parte pero ahora hay que aprovechar lo que está haciendo lo que está planteando el gobierno que buscar al Ministro de Agricultura que es excelente Juan Camilo Restrepo y ofrecerles también para que ahí se construyan las viviendas rural lo que es la remodelación y algunos establecimientos de nuevas viviendas hemos soñado siempre con tener algo que llamamos el centro de convivencia campesina todos los cultivos que se están generando ahorita traen nueva gente además de los que están ahí los muchachos ya consiguen su señora pero no tenemos viviendas ese es uno de los graves problemas y sobre todo no tenemos acceso a esos programas entonces nosotros sabemos que podemos conseguirlo ahora tanto con el doctor Elkin como con el doctor Richard la salud doctor Darío en la salud estamos muy mal la gente del campo sufre mucho si hay problemas aquí dentro de la ciudad los puestos de salud que tenemos en Meseta de San Rafael que son tres hay funcionando uno a medias los otros dos están completamente abandonados tenemos un problema de seguridad nosotros en el corregimiento de la meseta pagamos una seguridad privada con una empresa privada y le estamos haciendo un medio anillo a Barranca Bermeja en el cual nosotros hemos hecho muchos estos muchachos que nos están trabajando han encontrado y han detenido mucha delincuencia que viene hacia acá nos están avisando constantemente de grupos por ahí que están al margen de la ley y están llegando entonces nosotros les pedimos a ellos eso lo estamos pagando nosotros pero que nos ayuden y que desde el sector rural podamos hacerle un anillo a Barranca Bermeja pero que no nos dejen solos porque muchas veces nosotros somos muy olvidadizos y nos olvidamos que Barranca Bermeja tuvo más de 45 años sometido muy mal y ahora que estamos bien se nos están olvidando entonces en concreto resumamos recuperación de las vías educación mejoramiento de vivienda mejoramiento de vivienda salud el tema del puesto de salud y la conectividad y la seguridad la seguridad pues si por allá o si por Barranca llueve como será por allá si aquí la seguridad no está manga por hombro como será pero ahí le puede también ayudar el ejército el ejército no está colaborando en esa zona en la seguridad si nosotros tenemos contacto directo tanto con el ejército como la policía y policía de carreteras ellos nos ayudan nos dan la manita cuando nuestros vigilantes los llaman eso es constante pero nos hace falta más presencia más presencia más presencia del estado y la fuerza pública nosotros vemos que con este corregimiento que es muy productivo la presencia del estado ha sido muy tímida Fabio ¿cuántas personas viven en la meseta de Rafael? en la meseta de Rafael se aproximan a dos mil personas dos mil personas ¿son cuántos corregimientos? son bueno corregimientos allá son cuatro veredas son cuatro veredas ¿cuáles son las veredas? bueno empezando en orden de abajo hacia el llanito meseta San Rafael Yacaranda La Unión y Guarumo y ya salimos a la arenosa y llegamos al rodeo al llanito El tiempo nos agota mandemosle el mensaje Fabio a todas las personas de su corregimiento y también a la administración y la gobernación sobre estos temas que hemos tratado aprovechemos ya el espacio Bueno aprovechando su invitación y que le doy las gracias nosotros le hacemos un llamado muy especial a las administraciones tanto municipales como departamentales y nacionales a los dirigentes que fueron elegidos que no dejen el sector rural solo que se den cuenta cuál es la importancia que el sector rural tiene que la gente del campo y los líderes que nosotros representamos no somos sus enemigos simplemente somos personas que vemos que hay algunas veces inoperancia desidia que el sector rural es el futuro de un pueblo Bueno entonces así como decía futuro queremos también campo futuro en Barranca Bermeja agradecerle a Fabio Alonso y antes de terminar preparémonos porque ya llega la feria de la zona rosa la feria de la zona rosa del 30 de mayo al 3 de junio grandes descuentos así que preparemos el bolsillito la platica y nos vamos este fin de semana a la feria del descuento en la zona rosa ya viene y damis con sus confidenciales y nosotros nos veremos el día miércoles en quinto poder y el jueves acá en más charlas con Darío chao chao hola continúa lo que muchos han denominado el show de telenovela en el consejo municipal hoy citados en este recinto a la una de la tarde se iniciaría la discusión del plan de desarrollo muchas comunidades integrantes del consejo territorial de planeación muy puntualitos estuvieron aquí para esta cita con la democracia y precisamente aportar a esta carta de navegación en el gobierno del doctor Elkin Bueno Altaona pero solo cuatro concejales estaban a las dos de la tarde sorpresivamente a las dos y siete el concejal Darinel Villamizar aseguró que solicitaba se confirmara la hora en que en este momento se encontraba la falta de código y el secretario de la corporación certificó la hora esto dejó sin peso y posibilidad jurídica de realización de este debate por lo tanto durante esta situación se presentaron choques que evidentemente reflejan la confrontación de las mayorías con las minorías escuchemos algunos de estos apartes realmente una situación bastante calamitosa y preocupante para la ciudadanía transcurrió la una de la tarde y usted y el señor secretario estaban en el recinto de la corporación no se hicieron ninguno de los tres llamados a lista ninguno cuando pregó toda la hora usted dice que en su reloj son dos de la tarde sin embargo el reloj oficial de la corporación es el secretario que es el notario de la corporación y él manifestó que eran dos y siete de la tarde si lo quieren aprobar por decretos si lo quieren nos quieren llevar a cometer errores presidente yo voy a curar el salón ya hay demanda por ahí llegó una demanda por la elección de la personera a los 17 concejales hay 15 concejales con la posibilidad de perder su credencial únicamente por un error de elección pero aquí no podemos venir a tirar mantos de doble y a decir es que lo quieren aprobar por decretos nosotros no podemos caer en el corrillo de los chismes y de la palla no aquí tenemos hasta el día de mañana para que sentemos ese documento y yo igual que usted no estaría de acuerdo en que ningún corporado cayera en una investigación por actos como estos de ninguna manera durante este va y viene de discusiones delante de las comunidades se evidenciaron situaciones lamentables dice mismo Darinel Villamizar que parece ser que algunos estarían intentando que este plan de desarrollo se aprobara por decreto pero Luis Gómez lo desmintió lo descarta y asegura que tienen compromiso y que les quedan dos días prácticamente para el término que se debe cumplir el 31 de mayo y entregar ese plan de desarrollo por lo tanto mañana a las 8 se inicia nuevamente la discusión en el consejo municipal esto está como para alquilar barco nos vemos mañana a las 8 de la noche en charlas con Darí la meseta de San Rafael vamos a hablar de la meseta pero hablemos un poquito de su tierrita un poquito porque yo sé que usted adora su concesión entonces hablemos de Concepción Santander invitemos a los barranqueños aunque sea la vida si es bastante malita pero no no importa allá a Concepción imagínese doctor Darío que si efectivamente yo soy del municipio de Concepción Santander le dicen la concia de Cariño estudié con muchas personas en el Instituto Superior de Educación Rural en Pamplona y por esas cosas del destino buscando uno trabajo un amigo de aquí de Barranca me dijo que por qué no me venía a trabajar aquí y pasé el formulario en Ecopetrol en esa época era muy fácil hicimos el curso en el Sena y tuvimos la fortaleza gracias a Dios de trabajar yo trabajé en la planta de parafina 20 años 5 en servicios industriales de balance y terminé pensionado pero llevo más de 30 años de vivir en Barranca Bermeja pero cuénteme una cosa me salió de Concepción muy rápido por qué esa tierra para el Durazno es privilegiada es algo curioso en esas tierras quien inició el proceso del cultivo del caucho de perdón del Durazno se llama Reinaldo Menéndez Buenas noches Barranqueñas y Barranqueños gracias por permitirnos estar a esta hora allá en sus casitas por Enlace Televisión y a todos nuestros oyentes La Voz del Petróleo 1540 Frecuencia M a Doña Marta y a Sergio mil gracias a esta hora tenemos la amplificación de los taxistas de nuestra ciudad y la gente que está allá pegada al radio para charlas con Darío hoy un invitado muy especial muy querido también aquí de la casa con Fabio Alonso Hernández Cáceres aquí hay otro Fabio Hernández La Verde nos estamos con Fabio Alonso Hernández Cáceres Buenas noches Fabio Buenas noches doctor Darío encantado de estar aquí en su programa muy contento y darle un saludo muy especial a esa gran cantidad de personas que siguen este programa tanto por radio como por televisión Fabio Alonso es hijo adoptivo de nuestra ciudad claro pero viene allá nació en un pueblo muy lindo de Santander Concepción Santander allá en la provincia de García Rovira Málaga allá estuve la oportunidad de estar allá en su querida tierra espectacular ayudamos como secretario de agricultura a un poco de hectáreas del Durazno allá el Durazno es espectacular allá y el frío es rico la gente es muy querida muy amable Fabio lleva 30 años ya de estar aquí en Barranca Bermeja ya es barranqueño es pensionado de Ecopetrol pero un dirigente cívico y lo hemos invitado como presidente de la acción comunal del corregimiento de Barranca Bermeja que es